Buenas ¿Qué pasa? ¿Otro bus? No, corazón. Yo la dejo casi como a 800 metros de la parada. ¿O en San Miguel me puede dar? En San Miguel sí. Ah, ¿puedes solo? Esa es, ¿no? Pero, déjame suscribirte a la Bíblia. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, y necesitamos una صrita. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primera vez! En fruta naranja Motor atrás Digo motor escala Seguirás con toda esa calle, pero con toda la tierra. Seguirás 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 con toda la tierra. Dicen que ese cerro se ve que le haga más grande. Dicen que ese cerro se ve que le haga más grande. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!